hola sirenillos macaniels estoy aquí con maca por eso somos macaniels nos vemos de la fregada pero estamos acabando semestre discúlpenos de antemano estoy con maca porque pues se rompe el pie bueno ahorita no se los voy a enseñar ahí está se rompe el pie bailando tuvo otra historia se los contamos ahorita y ahorita es súper importante porque acompañan maca con una amiga mía que lee las cartas para ver qué le tiene el destino el futuro el pasado el presente las convexidad de la vida entonces voy a ver si puedo grabar un poco obviamente no voy a grabar que le está diciéndole las cartas pero vamos a vivir esta experiencia es tan nerviosa que sientes esperadas que esperas averiguar con todo esto no sé luz al final de tu luz luz yo ahorita te voy a dar la puta luz al final del túnel para que te mueras bueno vamos para allá porque ya llegamos tarde ay ay se me cae la cámara llevamos tarde 13 minutos entonces vamos para allá no gracias ok quitas tu mano derecha y con tu mano izquierda que me des nueve cartas de izquierda a derecha abiertas ok puedes tomar de aquí y para acá brinca para acá regresar y las pongo aquí abiertas ajá aquí ok ok sí por favor él no le va mal económicamente ok está bien le gusta y celebra lo que ha bueno ellos pues han pasado 24 horas desde la lectura de cartas pues que tienen que saber que maca y yo estamos en una tormenta en cualquier momento va a parar el vídeo y continuaremos después pero maca y yo llegamos a las 7 de la tarde 7 de la noche de la tarde depende del uso horario que ustedes manejen a la lectura adivinen adivinen a qué hora salimos ya vi el charco ya vi el charco adivinen a qué hora salimos saludos policía salimos a las casi 11 no a las 11 salimos a las 11 de la noche 10 11 y 4 entonces estuvimos casi 4 horas en la lectura de cartas pero valió la pena cada minuto invertido si ya ya te has todas las dudas que necesitabas de tu vida de tu futuro encontré la luz al final del túnel aparte me dio risa porque ya ven que yo como bueno no sé si pero ven que pongo frases y ya soy como una persona más zen más equilibrada me ha que estaba así como de wey ahora sé por qué lo eres porque pues obviamente yo estuve como mis guías y luego no conforme con que estaba sensible saliendo de ahí aparte estaba en esa época del mes que las mujeres pues somos más sencillas todavía mucha información mucha información viene daniel y me dice como ya cállate y yo le dije no me trates mal o sea estoy muy cuando te dije ya cállate en el coche me dijo ya cállate me dije ya cállate y yo wey estoy muy sensible no me trates a ti no me acuerdo de eso sírenos la tormenta la tormenta está empeorando ahorita vamos a un lugar no está empeorando vamos a un lugar tranquilo y continuamos con este relato de la experiencia de Maca ah si es que acá la maldita lisiada ay se me salió el demonio que fue con mi voz bueno ahorita seguimos con la plática porque aparte van a atropellar Maca está lisiada sus patas están mojadas llenas de hongos continuamos si eran ellos pues nos agarró la noche disculpen que nos veamos oscuras Maca un poco más oscura que yo pero o sea dijimos vamos a un café a hacernos atras relajarnos y terminarles de bloguear pero pues como siempre nos agarran altas horas de la noche haciendo tarea y pues se nos acaba el tiempo pero bueno estábamos diciéndoles que a Maca le leyeron las cartas nunca se dediquen a la odontología si no busquen hacer otra cosa son actores actrices este mamas de casa pero no a los dientes no pero bueno Maca puedes contarnos tu experiencia aprovechando que hay luz experiencia hay que pues de lo de las cartas pendeja pero eso es el video si hola el video se va a llamar Maca se va a leer las cartas ok ah y como perdimos el coche mientras encontramos el coche les vamos a bloguear eso es lo que fueron muchísimas horas Judit ya sabía mi nombre previo a que llegara a ver Cusa ponme pausar que seguro se va a escuchar el puto ducto de agua entonces en el coche le seguimos grabando me está dejando mi peca me cae muy no me cae muy no wey que? wey rompí esto que? esto la palanca? si wey no mame donde cae? no mame wey 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 no mame Y dónde está lo de metal Güey La rompí cabrón Mi palanquita Güey, cómo me va Bueno, eso pasó Luz, 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 iluminación Igual ya Me encanta Igual ya todo se arregló Perdón, sé que este video Ha tomado horas en que les queremos contar Y no se logran Pasaron hoy más de 24 horas Pero ya les vamos a contar Ok Bueno Mientras yo manejo Como me iba diciendo Fueron muchas horas ¿Cuánto fue? Como unas 4 horas más o menos Llegué y Judit ya se sabía mi nombre Porque a Anil le había pasado mi nombre completo Ah, porque me dijo Pásame su nombre para conectarme con los espíritus Pues se conectó muy bien Porque Resulta que cuando llego Me dice barajear las cartas 5 o 7 veces Algo así Ajá Y luego ella como que Las abre de esta manera Y te dice como Pon tus Tus manos Y como algunas palabras Daniel Casi no chocan Te pide cierta cantidad Dependiendo de lo que No sé si es un espíritu Sí, porque a mí casi siempre me dice así como Dime cuatro Y a Maca le pidió más O sea, depende de cada persona Ajá, pero como que es un espíritu O una persona que le habla Y le dice como Me está pidiendo más cartas Ella dice que habla con alguien que se llama papá Miguel Que de repente te dice así como Es que papá Miguel me está diciendo quién sabe qué Pero pues ella dice que es como su guía espiritual Que se conecta con ella y le manda mensajes Bueno, papá Miguel le mandó muchos mensajes Me mandó a sacar muchas cartas Entonces como que las acomoda Y hay unas que representan como a tu mamá Tu papá Tu presente Tu Como vida de pareja Forma de mamá Ajá En realidad Las cartas dicen unas cosas Y aparte tienen como unos dibujos Pero ella solamente se concentra en las imágenes O sea, no importa lo que diga la carta Es como más lo que representa la imagen de la carta Entonces como que va sacando Y va diciendo como Aquí me habla de tal tema Entonces Mientras ella te va diciendo De qué le habla Como que tú obviamente te vas desenvolviendo Para mí como fue la primera vez Como que al principio me costó un poco hablar O sea, como que todo lo que me decía y me explicaba Yo le decía Ajá, ajá, sí, ok Sí, como que quieres ver si sí sabe, ¿no? A mí también me pasó al principio No, y también como que lo que agarra es confianza Así se me estaba No, yo al principio era como Ella me quedaba callada Y era como ¿Qué está viejable? Yo no voy a hacerle la tarea Se me está durmiendo el brazo No sé si esta cosa se puede poner aquí No se caiga No, ok, no lo voy a hablar Bueno, lo voy a sostener Ok, bueno Y el punto es que Ya como que te va sacando cosas Y a medida que te van sacando No son como elementos Pero como sucesos de tu vida Y entonces tú de ahí Le continúas contando las historias Y a partir de ahí te decís como Sí, es verdad, veo esto, no sé qué Pero mientras te va sacando cada carta Y te va diciendo las cosas que veo Que representan Ella a ti misma también te pregunta a ti Como de ¿Tú qué ves aquí? O sea, más allá de lo que ella te va a decir ¿Tú qué ves? No, pues esto O sea, como que le gusta mucho Que participes y que O sea, que ella quiere ver Cómo ves las cosas Entonces básicamente a mí me salió Que me gusta mucho tener el control Es Cosa que es totalmente cierta Cosa que es muy cierta Me gusta mucho tener el control No me gustan las cosas Que me sacan de mi zona de confort Este Las cosas que me hacen pensar de más O sea, siento que soy una persona bastante paradigmática Y a veces eso no es tan bueno en las situaciones de vida Porque no todo es blanco y negro ¿Qué más me dijo? Que tenía que aprender a soltar A dejar ir las cosas Sí, que no te clavaras con personas Ni con actitudes Exacto Me dijo que soy una persona que no le gusta el conformismo ¿Qué te gusta estudiar? Que me gusta estudiar Que me ve estudiando más cosas O sea, como haciendo más cosas en mi vida Que no me gusta quedarme quieta Este ¿Qué más me dijo? Que sales tu corazón Ah, sí Porque me salió O sea, tres espadas Atravesándolas Y luego me salió una persona Que boca abajo Acostaba en el suelo Con espadas O sea, como que salieron muchas espadas ¿No? Quién sabe si contaremos esto alguna vez Pero sí, son cosas del pasado Fuertes para mí Y que mi corazón pues claramente está lastimado Que no tengo O sea, me dijo como Eres una niña muy linda Como para decir que tienes odio en tu corazón No es eso lo que sientes Y una de las cosas que me gustó mucho Ciclista está en rojo Qué pedo, qué por ir Es que Apúrale Apúrale Puta satánica Que la casa de... ¿No ya quieres casa? ¡Eres el bueno! Apúrale Apúrale Puta satánica Acaban de escuchar eso Bueno Apúrale Puta satánica ¿A quién le invitaron? Y yo así O sea, mi cara así Justo cuando decís Dito que sí está dando De sanar mi corazón No sé por qué Maca no grabo eso Pero había una señora En la esquina Con un perro Gritando Apúrale Puta satánica El del 2 Ya quiere de vuelta A su casa Y yo Oye, hay que regresar Y le preguntamos Qué está pasando En la entrevista Oye, cállate ya Voy a continuar Ah bueno, una de las cosas Que me gustó mucho Es que me dijo Como que muchas veces Creemos que tenemos Que perdonar O aceptar el perdón De algunos Y no es como Agradecer Las cosas que nos pasan En la vida Sean buenas o malas Y... Porque todo tiene un aprendizaje Exacto, de todo Se saca algo De todo el mundo Se aprende algo Sea bueno o malo Entonces, todo lo que nos afecta Siempre tenemos que decir Gracias Gracias por esto Y ya Pero sin pedirle perdón a nadie Porque todo pasa por algo Aunque hagamos cosas malas Todo pasa por algo Y también dijo mucho eso De que no hay bueno y malo O sea, todo es para aprender Exacto O sea, a ella no le gusta decir Como de Hay personas malas Hay personas buenas Todos somos Nosotros Todos somos Un ser Sí, que hay veces En las que actuamos De la manera que actuamos Porque eso era lo que sentíamos O queríamos que necesitábamos En ese momento Y aunque tiene una consecuencia Bueno o mala Pues ya hay que agradecerlo ¿Y qué más dijo? ¿Encuchada? Sí Estuvo bonito Estuvo muy bien Estuvo muy bonito Como que... Me estaba pudriendo Así de hueva Que yo decía Güey, ya please Paren de hablar Pero estuvo padre Estuvo padre Sí, Judi tiene muchas historias Que contar Sí, sí, reno Cuéntanos Si ustedes han ido a algo así ¿Qué opinan de lo que le hicieron a Maca? ¿San en todo su corazón? Comentando Ven las gracias No se amarguen No sean como la señora Que cae a gritar De que... Puta satánica Satánica No le digan a nadie Que es satánico Porque todos somos amor Exacto Oigan, sirenos Y quiero aprovechar Este video Para decirles oficialmente Que el próximo mes de julio Maca y yo Nos vamos A un tour Por Sudamérica En Perú O sea, tour Por Sudamérica Perú Sí Entonces Estos los iraníos de Perú Que hay bastantes Que nos ven desde Perú Por ahí nos podemos ver A lo mejor nos podemos conocer Y tenemos planeado Ir a más países Pero al final No se logró Entonces nada más Vamos a ir a Perú Vamos a ir a estudiar ahí un rato Conocer una escuela De odontología Y pues estar conociendo El Perú Y vamos a ir a una apoyada Y pues sí Entonces Igual pasennos muchos tips Sí Que hay que conocer en Perú Sí, que hay que conocer en Perú Qué lugar podemos salir De fiesta Sí, nos vamos a quedar en Lima Obviamente vamos a ir a Cusco Machu Picchu La montaña de los siete colores Y obviamente les vamos a bloggar todo Entonces ya falta nada O sea, falta Es literal menos de un mes Entonces Falta ¿Qué falta? ¿Toda semana? ¿Dos semanas? ¿O tres semanas? Sí, como dos semanas y cachito Ajá Entonces ya nos vemos por allá Bueno, sirenillos Pues si les gustó este video Comenten Compartan Hagan que esta familia Macaniel Sirenesca Crezca cada vez más Me gustó Sirenesca Y pues Los amamos Mucha luz Adiós Mua